¿Cómo andamos amantes del vapeo? Yo soy Rodbox, bienvenidos a Dulce Vapeo Y bueno, ya era hora, ¿vale? Ya sé que llevo una racha un poquito flojilla, ¿vale? En cuanto a subir vídeos Pero es que yo pensaba que iba a tener bastante más tiempo Con el tema de haber dejado de trabajar en la tienda de vapeo Y ahora me he puesto a trabajar con mi mujer Puesto que iba a tener más horas libres Pero ya no solo estar trabajando en la tienda Sino que hay que llevar otros temas empresariales, ¿vale? Cuando alguien tiene una empresa Y la verdad que es que me ocupo bastante tiempo ¡No me gasto! Pero bueno, calma, calma Porque de verdad voy a intentar subir vídeos Lo más continuado posible Puesto que me están metiendo muchísima presión, ¿vale? Empresas que me han enviado productos y demás Y lo veo normal, ¿de acuerdo? Porque te envían un producto con... La idea de que le hagas una revisión Y lo enseñes en tu canal Y pues el vídeo tarda Y 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 tarda Pero aquí llega uno de ellos ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Bueno, pues ya lo habréis visto en el puñetero título, ¿vale? Siempre me gusta a mí hacer un poquito aquí de intriga Pero no vale de nada No vale de nada Porque no sois tontos y sabéis leer Pulse X Kit de Bandi Babe Diseñado por Tony B Especial edición Edición especial Y esta es en la caja en la que nos vendría presentado Nuestro Pulse X en formato kit La especial edición Dentro de la caja lo que nos vendría sería Esta bolsita con tóricas de repuesto Tornillería de repuesto El pin normal Ya que el que lleva instalado el RDA Es el button feeder Y un par de llaves Allen Cable USB, micro USB para carga y actualización Una pareja de resistencias Un manual de usuario del kit Tanto del RDA como del mod Tarjeta de garantía El mod Y el Pulse 2 Que es el RDA que viene en el kit Que es lo primero que voy a enseñar brevemente Un RDA de 24 milímetros de diámetro Construido completamente en acero inoxidable Y en la parte de abajo pues tenemos los típicos grabados Pulse 2 Tony B que es el diseñador Bandy B que es el fabricante Y demás historias Aquí tenemos el pin button feeder Bañado en oro Y la rosca 510 Tenemos un drip tip 810 de resina Que va a conjunto con la resina Que lleva el propio mod El RDA se compone en 4 piezas Una es el drip tip 810 No he comentado que también viene un adaptador para drip tips 510 Luego tendríamos la parte de arriba de la campana Que es lo que hace regulación de aire Aquí tendríamos la entrada de aire Que tampoco he comentado que aparte de esta Te vienen otras dos más De acuerdo son intercambiables Esta sería una Simplemente es poner y quitar Son de ultem Y aquí veis que viene como en pendiente hacia abajo Que va hacia lo que vendría a ser las resistencias Tenemos esta Tendríamos esta de aquí Que viene a ser la misma que esta Que son 12 agujeritos por cada lado Un punteado tipo bonza De 12 agujeritos Pero si veis el conducto es más largo Y es que esta está diseñada expresamente Para un single coil Para que la resistencia quede aquí bastante centradita Y le pegue el aire directamente a la resistencia Sin que haya mucha turbulencia dentro Y la otra que te viene pues viene a ser esta Que también viene con la inclinación hacia abajo Pero es esta tipo más Tipo 1.5 Que baja directamente hacia la resistencia Y bueno pues viene a ser un poquito más O lo que quiere es ser un poquito más brutota Luego tenemos esta pieza Que es donde vienen las entradas de aire Las intercambiables Que vendría a ser la camisa Y luego tendríamos el deck Tanto aquí en la camisa No sé si lo veréis Tiene una ranurita Y es que encaja perfectamente En esta pestañita de aquí Y es para que una vez está esto metido dentro No tenga movilidad Y no rote sobre la base Sobre el deck Siempre esté fijo Y eso nos facilita pues El enroscado y el desenroscado ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos el deck El poste Si podríamos llamarlo poste Positivo Que es el que está aislado Y el negativo Vendría una patita de resistencia aquí Una aquí Una aquí Y una aquí En el caso de quererlo hacer Dual coil Y si quisiéramos hacerlo single coil Pues una patita vendría en este agujerito Y la otra en el opuesto Aquí arriba Tiene una piscina que no está nada mal Ya le caben aproximadamente Unos dos mililitros de líquido En esta piscinita de aquí Y pues la posición del algodón Sinceramente le cabe bastante algodón No en exceso Pero sí le cabe bastante algodón Resistencias yo las suelo dejar así Bastante pegaditas a los postes Y es como mejor resultado me han dado Y de algodón como veis Pues le cabe bastante algodón Las resistencias quedan bastante altitas Hasta abajo hay para colocar bastante bastante algodón Y ahora pasamos a ver el mod Que está construido en su totalidad en ABS Quitando que tiene aquí dos plaquitas de resina Por la parte de arriba Vemos el cabezal de 22 milímetros Con el pin flotante Rosca 510 Por el lateral Logotipo de Bandi ebay Luego veis por aquí Por el frontal Que tiene esta hendidura de aquí Que facilita y es bastante cómodo A la hora de apretar la botella Tenemos el pulsador Que cliquea un poquito Tanto el de calada Como el de subir y bajar Puerto USB micro USB para carga y actualización Y pantalla OLED Esta parte de aquí Tenemos la tapa Que se quita Que tiene aquí como veis Unos salientes Que encajan en estos de aquí En el de aquí grande En el de arriba Y en el de aquí abajo Y aquí dentro pues tenemos Un adaptador para baterías 18650 Ya que el mod acepta 18650 Con el adaptador 2700 y 21700 Editando esta parte Me he dado cuenta Me he dado cuenta De que no os he comentado Cosa importante Y es que en la parte de atrás La parte de atrás No la parte donde se ve la botellita Y se mete la batería Sino la parte de atrás También se quita ¿Vale? Esta tapa Esta tapa también se quita Y para que se quita Pues bueno Podéis ver por aquí Que se ve la batería Y es simplemente empujando Para poder sacar la batería Que hace muchísimo más cómodo La estación de batería Porque si no Sería muy complicada Tendríamos la polaridad indicada Negativo arriba Positivo abajo Y el tetoncito Este es retráctil Para que la batería Encaje bien Y haga buen contacto Aquí veríamos La botella De silicona De 8 mililitros De capacidad La silicona De uso alimenticio Y con un grado medio De dureza A mí estas son las que Este grado de dureza Es el que más me gusta Porque las hay muy blandas Como las hay muy duras Para mí Este sería El ideal Le ponemos la batería En este caso Voy a poner una 21700 Encaja perfectamente Pongo la tapita Ahora le pondremos la botella Para encender Y para apagar 1, 2, 3, 4, 5 Ya habéis visto Que nunca se queda apagado Que se mantiene el off Aquí ya te pone Bienvenido Bandi Babe Aquí podéis ver Los vatios Que bueno pues Llega hasta 90 vatios De acuerdo Vale hasta los 90 vatios Aquí podéis ver Los ohmios Y los voltios Si le damos tres veces Al botón de calada 1, 2 y 3 Podemos cambiar Si lo queremos en vatios Si lo queremos en modo bypass Haciendo el efecto Como si fuera un mod mecánico Vapear en voltios Que es lo que yo utilizo Y si no pues En control de temperatura Con acero inoxidable Nickel, titanio Y demás Como accesos rápidos Si tenemos pulsado El botón de calada Y el botón de menos Este de aquí El de la izquierda Lo que hacemos Es voltear la pantalla Podemos apretar Y la volvemos a voltear Y si apretamos El botón de más Y el de calada Lo que hacemos Es bloquear El de subir y bajar Pero no se bloquearía El de calada Vale Me dice que Que no hay atomizador Y manteniendo pulsado Estos dos de aquí Pues ya entraríamos En el menú Con un montón de historias De acuerdo No me voy a extender Porque hay muchas revisiones Sobre el tema Bueno vamos a llenar La botellita Y ya veis que la rosca Encaja plástico con plástico Eso es un bien Sacamos el macarrón Que ya viene cortadito Y vamos a llenar Del Break King De Donut de limón De King Crest Que me flipa Ya es reserva Porque lleva el Nico Kit Por aquí Pues yo que sé Que decirte Pues como tres meses Y pues ya Metido el liquidito Encaramos aquí El macarrón Metemos para adentro Y ya tendríamos Puesta La botellita Ahora voy a destacar Que como podéis ver El Button Feeder Es bastante limpio Porque por más que aprieto Yo aquí ¿Vale? El líquido sube Sube, sube, sube Y para que pase Por los agujeritos Ya estoy empapando Por completo La resistencia ¿De acuerdo? Así que Dicho esto Es un ato bastante limpio Para Button Feeder Bueno es que realmente Yo creo que está creado Expresamente para esta función Así que Muy bueno por esa parte Ahora sí que sí Le pongo esto de aquí Y Vamos a darle candela Bueno Pues aquí está El cacharrito En concreto ¿De acuerdo? El kit Este del Pulse X Edición especial Y que tiene de especial De la edición Del Pulse X normal Pues básicamente Que le han hecho La estética Bueno la estética Le han puesto La resina Cosa que habían quitado Cuando cambiaron Del Pulse 80 Al Pulse X Le quitaron la resina Le pusieron Las placas Con un plástico De un color De un solo color Con un escudito aquí Y pues lo que han hecho En la edición especial Esta Es ponerle Esa resina Que a mí Personalmente Tanto me mola ¿De acuerdo? Si que es verdad Que me han enviado El más feo de todos Porque para mí Este es el más feo de todos No me gustan nada Estos colores Pero Vamos a hablar Del cacharro en sí Y vamos a empezar Por el RDA Este Pulse 2 ¿Qué es lo que me ha parecido Este Pulse 2? Bueno Vamos a empezar Con las cosas Quizás Negativas Para mí Para mí Está un poquito Flojo En sabor ¿De acuerdo? Golpe Está bastante bien También va a depender Un poquito De la entrada de aire Que le pongas Tanto si le pones Como la de agujeritos Como si le pones La más gordota Con la más gordota Es con la que yo he notado O sea Con la más ancha Con la que entra mucho aire La más bruta He notado Yo Como que Que da algo más de golpe ¿Vale? Pero sí que se reduce Aún así un poquito más El sabor La de micropuntos Pues la verdad Que está bastante bien Es bastante equilibrada Da más golpe Que con la más abierta Pero A mí le falta Un poquito de sabor Como yo le he encontrado Más sabor Hablando en dual coil Siempre ¿De acuerdo? Como yo le he encontrado Más sabor Ha sido simplemente Dejando No lo vais a ver Porque No lo vais a ver ¿Vale? Pero En la entrada de aire Le he dejado A ver si enfoca Le he dejado Solo Cuatro Cuatro agujeritos Abiertos Por cada lado ¿De acuerdo? Es como yo Personalmente Como yo personalmente Le he sacado El mejor partido En cuanto a sabor Golpe Bueno Vapor No Pero si En cuanto a sabor Es como Más partido Le he sacado Probándolo En single coil Que lo estuve probando De primeras En single coil La verdad Que me ha parecido Que está bastante bien ¿De acuerdo? Es uno de los Single coil 24 milímetros Que Mejor me ha funcionado Hablando siempre De estos precios ¿De acuerdo? Nos vamos a ir A un B2K Nos vamos a ir A un single coil 22 milímetros Porque no tendría sentido ¿Vale? Pero si que En cuanto a 24 milímetros Me ha gustado Bastante En single coil Sinceramente Eso de que La entrada esta De micro puntos De 8 puntos 8 creo que lleva ¿No? Si De 8 puntos Que Llega muy cerquita La resistencia Hace que el aire Le pegue justo Justo a la resistencia Y muy Muy de cerca Y hace que aumente Un poquito el sabor En cuanto al dual coil Y Para mi Sinceramente Eso está Bastante Bien Luego es verdad También que Si le das Unas cuantas Caladas Aún teniendo El aro Que es lo que Te da la entrada De aire El aro ese De ultem Se calienta Bastante La campana Así que es verdad Que al tener Este drip Que es bastante Altito Pues tampoco Te tocan Mucho Los morricos En En el En lo que es La campana En el acero A no ser que tengan Los labios de carmen De mairena Y ahora vamos a pasar Pues a los puntos positivos Los puntos positivos Es que tiene un setup Muy cómodo de montar Es muy sencillo de montar También El sistema El sistema Button feeder Que tiene Que tiene un agujerito En la parte de abajo De los postes Y en la parte de arriba Lo que hace es Que cuando sale El líquido Tanto por arriba Como por abajo Cuando llega Abajo Porque cae Obligado Por la gravedad El agujerito Que tiene abajo Absorbe un poquito De líquido El sobrante No absorbe Excesivamente Siempre te va a quedar Algo de líquido En la piscina Pero no te va a hacer Que sobrepase Es bastante limpio Bastante limpio Porque yo Le he achuchado Aquí a la botella Y para que Sobrepase Al menos Es bastante limpio Ojo Con los de micropunto Para que sobrepase La entrada De los puntitos El líquido Es complicadísimo Si que he escuchado Que había gente Que se quejaba Que condensaba Un poco Bastante Pues a mi no me Condensa nada Así que es verdad Que si estoy Todo el rato Sacando Y poniendo Esta parte De aquí Donde está La entrada De esta Pues Aquí siempre Queda algo De condensación Pero la junta Tórica de abajo Ajusta bastante bien Y no da problemas Ahora Al ponerla Otra vez Si que me sale Una rayita Y es porque Escurre el líquido Hacia abajo Pero El sistema Botón feeder Yo no estoy Todo el rato Poniendo y quitando Eso simplemente Es para gripeo Y a veces que tampoco Porque simplemente Tengo tirando por encima Suficiente Pero sinceramente Es bastante limpio Veo en este RDA Como Cosas similares A lo que viene a ser El hato Del mono Del Widowmaker Sinceramente Este Lo que viene a ser Construcción Y sistema De ventilación De aire Me gusta más Este me gusta más Que el Widowmaker Lo que es el sistema De las entradas De aire ¿Vale? En vez de quitar En lugar de cambiar Toda la parte esta Como es en el Widowmaker Que cambias todo El pedazo de aro Cambia simplemente La anilla Esa de Ultem Y ya ¿Vale? A mi sinceramente Eso me ha gustado Bastante En comparación Al Widowmaker Pero el Widowmaker Se lo repasa En sabor ¿Vale? No tiene punto De comparación Y ya estaríamos Del RDA Vamos a pasar A lo que viene a ser El cacharrito ¿Vale? El cacharrito El mod En sí Viene a ser lo mismo Que sea edición especial No quiere decir nada Simplemente Que le han puesto La resina ¿Vale? Es el X Ya habéis visto Muchas revisiones de él Va muy bien Va muy bien Si que es verdad Que yo lo prefiero Usar en Single coil Por el hecho De que Pues son 90 vatios Y Y es una sola batería Aunque sea 21700 En la que le metes O la que yo le meto En este caso Hay veces que se me queda Como corta ¿Vale? En dual coil Se me funde Bastante rápido La batería Joder que picores Aún así La gestiona bastante bien La gestiona bastante bien Los menús Son bastante simples Muy parecidos Al drag Ya sabemos La movida que tuvieron Y para mi Es que han plagiado Prácticamente El chip gen O la electrónica Sistema de menús Y demás La han copiado bastante La han copiado bastante Porque es que es más o menos Lo mismo Pero si que es verdad Que para mi El chip gen El del drag Tiene un poquito más De respuesta activa Un poquito antes Lo que viene a ser La entrega Un poquito antes La potencia ¿Vale? Pero por lo demás Ya os digo Para mi es un cacharrito Muy buen cacharrito Yo se lo recomiendo Sobre todo a gente Que quiera empezar En los button feeder Que ya dripee Que ya sepa montar Resistencias artesanales Y todo eso Y no haya probado Nunca un button feeder Si antes de parárselo en mecánicos Quiere probar un electrónico Pues este sería La verdad Que una muy buena opción Una cosita Que pues Hay gente que le puede echar Para atrás Quizás el tamaño ¿Vale? Es bastante grande en mano Si que es verdad Que no es muy pesado Pues que Es ABS Es plástico Y no pesa demasiado Pero si que es bastante grandote Es un ladrillo considerable Lo bueno de ello también Que al ser ABS Y demás Pues es súper resistente ¿Vale? A mi se me ha caído ya Un par de veces Y ni una picada Ni nada Obviamente O sea No sé Ni una rayada Bastante resistente Para mi es un mod Prácticamente pues De batalla Una botella para el líquido Que es bastante buena Me gusta bastante El sistema que tiene De rosca La dureza para mi Es la ideal Pantalla clara Dígitos luminosos Ningún problema Para verlo A la luz del sol Ni nada O sea que En realidad Bastante bien O sea No tiene muchas pegas La verdad A mi sinceramente Me ha gustado bastante Este cacharrillo Y es que Realmente lo uso bastante ¿Merece la pena Comprarlo en kit O comprarlo suelto? Pues a ver Depende de los RDAs Que tengáis Quizás os merece La pena Comprarlo Comprarlo suelto El mod solo Porque el RDA Tampoco es algo Que digas tú Buah La panacea Está bien Pero no es De lo mejorcito que hay Y pues nada más Simplemente dar las gracias Y pedir perdón A la gente de ¿Cómo se llama esta tienda? Coño Que ya Sourcemore 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 Que me enviaron este cacharrito Pues hace ya Bastante Bastante tiempo Y pues Aquí tenéis la revisión Chicos Quiero dar un saludito especial También A Un Suscriptor Que vino a verme Ayer A la tienda de mi mujer Pero yo no estaba Estaba en el fútbol Con el crío Manu Un saludo Para ti Tu mujer Y tus críos Gracias por ir a verme A ver si coincidimos otro día Vamos a tomar una birrica O lo que haga falta Recordaros también Que todavía está activo El sorteo De los 5000 Suscriptores Que falta Nada Estamos a tiro de piedra Para la resolución Que se hará A los 6500 ¿De acuerdo? Así que Si no estáis Apuntados En el sorteo No participáis Ir al vídeo Tendréis aquí debajo En la descripción Lo veis Miráis como se puede participar Que es como siempre ¿Vale? Pero bueno Si me dais una visitilla Pues mejor que mejor Y así lo compartís por ahí Para que Coleguillas vuestras Se suscriban Y demás Antes llegaremos A esos 6500 Y antes se hará La resolución del sorteo Recordad que es internacional ¿De acuerdo? Y nada más Si os ha gustado el vídeo Pues un buen like Se agradece muchísimo Si no os ha gustado Pues me dejáis Un dislike Que para algo está Y a mí ¡Me la sopla! Suscribíos al canal Si no lo estáis Vamos a darle una última Gran despedida A este kit A este Pulse X Kit Special Edition Y que tengáis Un dulce vapeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!